Vega Real presenta COP Notitas COCAVE y el Comité de Apoyo al Carnaval Vegano realizaron la entrega de un reconocimiento a la Cooperativa Vega Real por su excelente labor en favor de las actividades culturales de nuestra provincia y su adecada entrega a la preservación de nuestro tradicional carnaval vegano. Cooperativa Vega Real agradece esta alta distinción con su compromiso de seguir creciendo, apegados al fortalecimiento de las costumbres de su pueblo. Gracias a COCAVE y al Comité de Apoyo del Carnaval Vegano. Vega Real presentó COP Notitas